Exactamente, ¿cómo estás? Buenas noches. Exactamente, ¿cómo le va? Muy buenas noches. De Márquez y Asociados, una empresa constructora que está en San Juan desde hace mucho tiempo y que tienen la idea y la intención de cumplir el sueño de la casa propia a la gente, evidentemente. Es así, ¿no? Gracias. Bien. Está bien. Está bien. Exacto. Sí. Bien, ¿y cuánto hace que ustedes están acá en San Juan? Ustedes nacen en Córdoba, pero en San Juan ya llevan un tiempo tratando justamente de llegar a la audiencia, digamos, al público. Tenemos un grupo de comunidades de Córdoba La Vida, Ángel, que trabajamos en Córdoba y en San Juan, hace casi tres años que estamos, nuestra propuesta de construcción cuenta con tipologías propias, adaptadas a las comunidades de cada familia. Sí. Trabajando desde una casa estándar de dos kilómetros, hasta el proyecto de una institución que tuvo esta casa. Ah, sí, ah, bien. Es una amplia espectro, entonces, el que tiene. La hermosa tipología, muy modernas y minimalistas, en construcción tradicional, con construcción justamente con la estructura artística de un millón armado la casa que se entrega y el sistema ya de mano solamente tiene que trasladarse y mudar su cuenta y cuáles son justamente las posibilidades que se tienen para poder acceder a estos diferentes proyectos que tienen con respecto a la casa bueno como primero y principal animarse a dar el primer paso es fundamental animarse llegarse a nuestro stand comercial en el Ipe Libertad en el horario de 9 de la mañana 21 horas nosotros hemos llegado hoy vamos a estar todo el fin de semana hasta el día domingo inclusive si no mandar un mensaje una llamada perdida los números que ya van a figurar en pantalla es animarse como decimos siempre es sacarse las dudas sentarse esto está diseñado para la casa propia abarcamos todo el segmento social para que las personas ya que hay un 55% de familia a nivel nacional que no tienen casa propia y es muy difícil acceder a ella puedan llegar a buen puerto con nosotros ya que tenemos un valor de metro cuadrado que es un diferencial muy grande que tenemos con respecto a competencias dentro de lo que es la provincia de San Juan a un valor de 40 mil pesos en metro cuadrado determinado como decía Alejandra de hierro, ladrillo, cemento ¿cuánto se está consiguiendo hoy en otras empresas en cuanto a lo que es la competencia? y el CIRCOT que es el índice de la Cámara de Construcción de San Juan te está diciendo que hoy el metro cuadrado está a 134 mil pesos ah entonces es muchísimo menos de la mitad exactamente o sea es un precio que no tiene que no tiene competencia en el mercado hoy en día hablando de este tipo de construcción bien y tienen ustedes la posibilidad de dar el financiamiento a aquellos que quieran acceder a esta vivienda sí, sí, sí 100% perdón la financiación justamente también nos destaca ofrecemos una financiación fija y en pesos la familia que está pensando en tener su casa ni siquiera tiene que tener el terreno para poder avanzar o sea si hay alguien que no tiene un terreno y dice bueno quizás uno ve más más dificultada la posibilidad de poder acceder a una vivienda de todas formas puede acceder a este brindamos una solución para el cliente también las familias que no tienen terreno y la financiación como comentaba anteriormente es fija y en pesos está dividida en dos etapas una anterior a la construcción donde justamente eso lo impide a quien no tenga la posibilidad de hacer ninguna entrega porque no la pedimos llega a través de un monto mensual fijo y en pesos que es adaptado al bolsillo y a las posibilidades lógicamente va a depender del modelo de casa que elija pero puede realmente a valores similar al valor de un alquiler llega el cliente a tener su casa propia y si tiene el terreno de todas formas también puede acceder y programamos puede programar a construir a 12 a 24 o a 36 meses eso como digo dependiendo las posibilidades y luego el saldo restante financiarlo en hasta 84 cuotas fijas y en pesos también bien parece difícil creer fija y en pesos algo que hoy en día es difícil de acceder exactamente no todo por decirlo de una manera venimos a decirle a las personas lo que muchas veces no quieren escuchar ¿me entiendes? acá el sistema te permite o decir si me suena raro fijo y en pesos esto vamos a aclarar no es un plan de ahorro de un auto ni nada por el estilo bien todos tus aportes 100% de que comienzas con tu primer aporte van para la vivienda en el acopio de material o sea que todos los meses te tenés que hacer la idea que estás comprando ladrillo para tu casa sí así que eso es fundamental animarse y dar el primer paso sabes que todos los meses la plata la estás poniendo para que arrimarte un poquito más a tu vivienda tu casa nuestra imagen las cosas las tenemos que hacer muy bien estamos en una provincia que es zona sísmica tenemos que realizar estudio de suelo ¿me entiendes? ya que nosotros construimos desde los cimientos hasta la última lámpara de la casa así que como decía Alejandra es para que el día de mañana la familia agarre su mobiliario y se mude hay que llegarse llegarse el stand comercial este no sé si están pasando los teléfonos si no nos mencionamos perfecto perfecto 3516 285 216 ese es el número mío Alejandra 3515 061 809 nosotros venimos desde Córdoba y hacemos y si no bueno el stand de manera permanente en el paseo de libertad bien lo escuchamos justamente recién y invertir hoy en el ladrillo quizás sea la mejor opción teniendo en cuenta que tenemos una economía tan endeble y con una inflación que es difícil de sostener invertir en el ladrillo en la casa en los terrenos es fundamental es no solo justamente hoy y si bien inicialmente la constructora nace con esta idea de darle solución venir a dar una solución a la casa propia digamos en sí como el sueño de muchas familias hoy muchísimos inversionistas están viendo justamente el negocio en nuestro sistema constructivo de ese modo resguardan y es realmente un dinero que puesto en el sistema justamente luego tiene una mayor rentabilidad ni hablar si, si también para la misma la misma persona tengo un dinero que puedo hacer y bueno empiezo a construir la vivienda de esta manera si, si, si empezás para que te des una idea una casa de 100 metros cuadrados con marque 3 dormitorios living, comedor cocina, baño 4 millones de pesos hoy en día por esa plata como te mencionaba antes lo que sale el valor del metro cuadrado acá una casa de esas características de esa característica perdón 13 millones con marque lo estás comprando en 4 millones de pesos y la persona elige en cuanto va a ser la construcción el tiempo y demás también claro como decía Alejandro se va a proyectar al año a los 2 años a los 3 años y después finalizar pagando la casa en cuotas fijas que eso es importantísimo vos vas a saber donde vas a estar parado porque los montos a entregar del momento que vos aceptás el contrato ya son inamovibles los congelaste las condiciones comerciales y el saldo a financiar lo vas a hacer durante 7 años en cuotas fijas y en pesos es la única constructora a nivel nacional que es la más importante del país que te ofrece esto es por eso que los invitamos que se lleguen manden el mensaje que se lleguen a la oficina de la hiper libertad ahí estamos de las 9 de la mañana a 21 horas se saquen todas las dudas y bueno es la mejor forma de empezar a proyectar la casa propia y el sanjuanino ustedes en el tiempo que llevan se animan quizás a estas construcciones a obtener su casa o por ahí le cuesta un poquito no, no, no bueno como al comienzo como todos pero bueno hay muchos hay muchos sanjuaninos que han estado en Córdoba que nos conocen nos han visto en los festivales aparte porque hemos participado de todos los festivales a nivel nacional pero ya se ya la brecha es muy corta ya estamos en el oído popular de la gente este y la verdad que tenemos una repercusión muy buena hay más de 460 familias allá con Marquez gente que no ha podido acceder a una carpeta de IPB o de otras constructoras porque les van actualizando el valor del metro le van corriendo la zanahoria como se dice este y no llegan y no llegan a la casa y no llegan yo tengo un caso particular de una familia que estuvo esperando una carpeta de IPB 20 años dice no pude disfrutar la casa con mi hijo la disfruto con mis nietos esa gente entra en programación y empiezan a construir en Hachal por ejemplo son de Hachal entonces bueno eso dice mucho ¿me entiendes? así que acá se llega es cuestión de sacrificio como todo pero se llega al caso propio y me imagino en lo personal la alegría de haber finalizado un caso así tremendo la alegría que nos da justamente en cada entrega realmente bueno eso nos demuestra de que en realidad es tomar la decisión y ser perseverante claro en esto no hay otro modo de llegar porque el sistema se va poniendo cada vez más accesible si vamos pidiendo menores integraciones de dinero en la media que pasa el tiempo si no puede llegar a hacer el pedido de obra a los 12 meses tiene la posibilidad de hacerlo en 24 y si no en 36 y cada vez vamos pidiendo una menor integración así que se llega así o así bien bueno perfecto entonces le agradecemos a Alejandra a Carlos por venir y a todos los televidentes que nos están viendo y escuchando que se animen que se animen justamente a buscar el sueño es la palabra animarse animarse y bueno los números que están viendo justamente acá en pantalla y si no hay en el hiperlibertad exactamente así es bien bueno muchas gracias por venir un gusto muy buenas noches pasaba entonces Alejandro y Carlos Alejandra y Carlos de Márquez y asociados con esta gran propuesta de construcción de vivienda nosotros vamos a pasar hacia el otro sector con nuestro compañero Raúl Farro